Los antiguos peruanos labraban la piedra hasta que sus obras fuesen perfectas. Luego, revestían sus monumentos con oro y sus obras se hicieron famosas en el mundo. Así como lo hicieron ellos con el mismo esmero, hasta en el más mínimo detalle, hoy hacemos cerveza cusqueña. Ahora, en una nueva gran presentación. Cusqueña, 100% pura cebada y el lúpulo más fino. Una cerveza de sabor puro. Para ti que sabes disfrutar tus momentos, disfruta Cusqueña. Porque la magia está en los detalles. Cusqueña, 100% tuto. Gracias por ver el video.